Cada día, cuando abres los ojos, hay algo más por descubrir. Tienes frente a ti nuevas oportunidades de hacer las cosas de forma distinta y maravillosa. Pero si tus pensamientos siguen siendo los mismos, y tus actitudes siguen siendo exactamente iguales, los cambios no vendrán. Por eso hoy quiero sugerirte algunos pequeños cambios y modificaciones que puedes hacerle a tu vida para transformarla. Inicia el día poniéndote metas, concretas como las que tú quieras realizar. Empieza por metas pequeñas para las primeras horas, después prolonga las metas para todo el día, y al final revisa cuáles de ellas se han cumplido y qué tan estricto fuiste contigo mismo para hacerlas posibles. Alcanzables y realizables. Pero también date tiempo para descubrirte a ti mismo. Descúbrete en medio de nuevas habilidades. Ponte un reto cada día de cosas que pienses que no son tu fuerte, pero que podrías mejorar. Con solo dedicarle una hora a aquello en lo que no te sientes lo suficientemente fuerte o capaz, verás un gran cambio en ti a lo largo de 10, 20 o 30 días. Después simplemente lo verás como algo que está superado y te dará gusto sentirte orgulloso de haber hecho eso posible, porque tus talentos están ahí, pero son como ese músculo que necesitas ejercitar. No te compares. Dedica un poco más de tiempo a reconocer tus verdaderas cualidades y observa lo único que eres. No te pareces a nadie. Por más que la similitud con tus hermanos y familiares exista, realmente son seres distintos. Hoy tienes que empezar a verte como un ser único, irrepetible y maravilloso y darle honor a esa parte de ti. Esto te llevará a confiar un poco más en ti. Haz de verdad que este plan suceda confiando más en ti, porque si estás en medio de esta experiencia es porque tenías que vivirla. Tu vida ha sido otorgada por un plan maestro. No lo eches a perder limitándote a ti mismo y viendo únicamente los errores en ti. Eres un ser maravilloso y si las personas que están a tu alrededor no coinciden con eso, cambia de personas alrededor. Tu ambiente es tan importante como tus pensamientos, pero tu ambiente lo puedes cambiar más fácil que tus pensamientos, ya que estos últimos están arraigados y necesitan un poco más de músculo para hacerse. Pero tu entorno lo puedes cambiar inmediatamente aunque pienses que no. Por eso también debes de escuchar más y hablar menos, para darte cuenta de quién estás rodeado, para no irte de bruces y contestar antes de siquiera haber asimilado lo que verdaderamente te estaban preguntando. Entra en el hábito de escuchar dos veces y hablar solo una, para que tu oportunidad en la vida sea de mayor crecimiento. Y finalmente busca ser asertivo. La asertividad respeta tanto tu autenticidad como la autenticidad de las personas que están en tu entorno, sin que quieras creer que lo sabes todo o que eres el dueño del universo y tienes la última palabra. Prende de esa asertividad que hay gente a la que verdaderamente puedes sustraerle el conocimiento, porque lo está compartiendo contigo. Deja de pensar como habitualmente lo haces y ábrete a un mundo nuevo, donde las cosas son diferentes porque tú estás buscando ese cambio dentro de ti. Si realmente deseas ese cambio, la primera modificación viene de tu interior. El abrir la mente y el espacio va a crear una sensación de libertad como hasta ahora no la conoces. Y no te engañes. Abrir tu mente, tu libertad y ese espacio no significa salir corriendo de lo que tienes ahora. Simplemente es aprender a transformar lo que tienes y quien tenga que quedarse estará en compañía contigo. Y quien tenga que llegar vendrá inmediatamente a tu energía porque eres lo suficientemente atractivo y magnético para ello. Y quien se tenga que ir simple y sencillamente se dará la vuelta y se irá porque tu energía ya no vibra en el mismo nivel que esa persona. Gracias. Gracias.